...para la elección de diputados al Congreso del Estado y postular candidatos por el principio de mayoría relativa en los distritos electorales segundo, octavo, noveno, décimo, décimo segundo, décimo quinto y décimo sexto. Aquí hay que destacar que estos son los partidos que presentaron únicamente un proyecto de convenio de coalición parcial, lo presentaron el día límite para ello, que fue el 9 de abril, y una vez que se formó el expediente relativo por la Secretaría Ejecutiva, fue puesto a disposición de los miembros de la Comisión y se analizó teniendo siempre como parámetro los artículos 58, 60, 61 y demás relativos del Código Electoral. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.